Música Una variante interesante del ejercicio de elevación de pelvis es colocar algún sistema en la zona de los muslos para que nos genere una fuerza de atusión, una fuerza de aproximación de ambas rodillas que debemos retener y mientras mantenemos esa activación para evitar que nuestras rodillas se junten, realizamos el movimiento de elevación de la pelvis, aumentando así la efectividad del ejercicio. Hay personas que presentan lo que se conoce como amnesia glútea, que supone una activación insuficiente de la musculatura del glúteo mayor en movimientos de tensión del tronco. Para intentar solucionar ese problema, realizamos una contracción isométrica de los glúteos en la posición inicial y manteniendo la misma, realizamos el movimiento de elevación y descenso de la pelvis. Al bajar, relajamos un momento, volvemos a contraer de forma isométrica los glúteos y volvemos a realizar el movimiento de elevación de pelvis. Otro ejercicio interesante para resolver la amnesia glútea es trabajar el glúteo menor y mediano de la forma que vemos en la imagen. Como observamos, lo que hacemos es mantener ambos pies apoyados y elevamos la rodilla de la pierna que está más separada del suelo. La colocación de la mano en la zona en la que tiene el origen la musculatura que estamos trabajando nos va a permitir localizar el trabajo de la misma. Otra forma de trabajar la elevación pélvica es apoyando ahora los pies en una cinta de suspensión. Una vez que hemos adoptado la posición, realizamos la elevación de la pelvis hasta adoptar una línea perfecta con nuestro cuerpo. En este caso, es importante que tengamos algún sistema de referencia o alguna persona que nos ayude para poder colocar ambos pies a la misma altura, cosa que no ocurre en la ejecución del ejercicio que vemos en la pantalla. Si flexionamos las rodillas y realizamos el ejercicio, como hay muy poco rango de trabajo, va a ser difícil de ejecutar. Por tanto, en este caso, es más interesante mantener las rodillas en una posición extendida. Otra forma de ejecutar el ejercicio tras colocar los pies a la misma altura es adoptar la posición de elevación de la pelvis formando una línea y realizar movimientos de apertura y cierre de ambos miembros inferiores. Movimientos de atusión con B y con D. Abrir y cerrar sin perder la linealidad. Observamos ahora que se está haciendo la elevación de pelvis con una posición asimétrica de las piernas, lo cual aumenta la intensidad, pero también es más difícil mantener una adecuada alineación de la columna y de la pelvis en un plano transversal, ya que se generan ciertos movimientos de rotación como también pequeños movimientos en el plano frontal de inclinación lateral. Existen diferentes ejercicios que al ejecutarlos van a generar una activación de la musculatura lumbar, especialmente si mantenemos de forma activa, de forma voluntaria, una adecuada linealidad de la columna vertebral, especialmente la zona lumbar. No obstante, este mismo ejercicio nos puede servir para realizar movimientos más específicos a nivel de la zona lumbar y de la pelvis para generar una activación de la musculatura lumbar, mientras también se mantiene una moderada o alta activación de los miembros superiores. Gracias. 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 Gracias.